En más información, busca Ayuntamiento tapar hueco millonario por el derecho de alumbrado público a través de la Comisión Federal de Electricidad. El Ayuntamiento de Ensenada no ha determinado aún cómo tapar el hueco de más de 120 millones de pesos anuales que tendrán sus finanzas al dejar de cobrar el derecho de alumbrado público a través de la Comisión Federal de Electricidad. Carmen Salazar Guerra, coordinadora de la Comisión de Hacienda de Cabildo, afirmó que el tesorero municipal revise esta situación pues aunque la resolución de la Suprema Corte de Justicia invalidó varios conceptos de ingresos municipales, el de mayor afectación es el DAP. El principal y el más representativo es el DAP, nos representa el Ayuntamiento más de 120 millones de pesos al año. Es un impuesto que en teoría tenemos comprometido porque pues de ahí se paga el alumbrado público, lo que pagamos por el arrendamiento de las luminarias, así como el concepto de electricidad. El daño profundo, dijo, es por el derecho de alumbrado público, pues se ha revisado que si se cobra a través del impuesto predial, además de representar un aumento en esa tributación, en ese cobro se tiene una cartera vencida mucho, muy alta. Agrego que se ha considerado la posibilidad de seguir incluyendo la ley de ingresos del cobro del DAP y continuar haciéndolo a través de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, ello a pesar de la inconstitucionalidad señalada por la Suprema Corte de Justicia. Ahorita está el tesorero, no sé, tropes contra la pared, porque si realmente es una afectación grave al municipio, es un impuesto que sí se tiene que cobrar a la población y el mecanismo pues el más fácil era a través de los recibos del alumno, porque eso ya sabes que no paga la luz y te la cortan. Si lo subimos al predial sería un esquema, pero tenemos una tasa de cartera vencida muy alta en el predial. Sin embargo, señaló la regidora, la Comisión Federal de Electricidad se ha mostrado cautelosa de no involucrarse en una acción que ya ha sido señalada pública y oficialmente como inconstitucional. Cobrar el DAP a través de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad era una forma fácil y segura de contar con ese recurso, pues en materia de cobro es una de las instituciones públicas más eficientes de México, lo cual no ocurre en el caso de los municipios, concluyó Salazar Guerra. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García.